Jimbo tiene una trayectoria bastante extensa en la música hip hop en su país, en México, nada más y nada menos. Ha hecho parte de un grupo importantísimo. ¿Monasterio? Magisterio. Magisterio. Yo sabía que le iba a equivocar, si no leo. Pero me encanta porque no es la primera vez y entre nosotros mismos hacemos la broma. Sí, o sea que está bien. O sea que está bien. Jimbo, bienvenida. Gracias, muchas gracias. ¿Ya habías estado en Colombia? Bueno, ya había estado en Colombia, de hecho estuvimos por aquí en diciembre pasado tocando con un compañero mío que es aquí la madre, estuvimos en un festival bastante grande y pues bueno, es un país que me gusta muchísimo, con el que tengo varios vínculos y bueno, pues ahora vengo por primera vez a hacer un concierto un poquito más grande. Pero mi desconcentración es total, no lo acabaste de decir hace unos minutos, no lo dijiste, yo estuve en diciembre, la pasé chévere y no sé qué y le digo, primera vez en Colombia. Pero bueno, no lo habíamos dicho aquí en el micrófono. Sí, al aire, entonces se vale, se vale. Bueno, tenemos un EP, está fantástico, ya ustedes escucharon algo de su música y tenemos más para oír, es un EP que se deja escuchar. A mí me sorprende un poquito el nombre porque yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es por lo de reina? ¿A dónde va? Y encontré que hay una serie coreana que lleva ese nombre. Eso no lo sabía y me encanta escuchar lo que vi. Sí, entonces yo dije. Es una serie, es una serie coreana. Sí, una serie. ¿Está buena? Como un reality colombiano, no, lo busqué fue por tu culpa. Ok. Sí, sí. Está bueno, está bueno. Entonces, ¿de dónde viene esa inspiración para hacer ese nombre, Quindon, no? Pues mira, yo te cuento que soy feminista, soy de estas personas, de estas mujeres que pensamos que feminismos hay muchos y cada quien tiene su propia visión y su manera de vivirlo. Y, bueno, siempre he escuchado la palabra, en el universo del rap, es muy común hablar de I'm the king, no, yo soy el rey, no sé qué. Y me empecé a preguntar, bueno, ¿y por qué es el masculino nada más? Y qué onda con las reinas y qué onda con las reinas y por qué el reino es el reino siempre. Entonces, bueno, jugamos con la palabra, la resignificamos, le pusimos Quindon, pensando que por qué nosotras, sobre todo como latinoamericanas, tenemos tanto trauma, no solo las mujeres, ¿no? Hombres y mujeres, pero tenemos mucho trauma encima que tenemos que deshacernos y entender que somos reinas y que somos reyes, no de manera monárquica, pero sí de no dejarnos maltratar nunca por nadie, ¿no? Entonces, de ahí vino la idea, resignificar, jugar con la onda de reina, como esta onda rapera muy típica, sin considerarse superior a nadie, no, no va por ahí, sino va por el tema de todas somos reinas, todas somos reyes, hay que tratarnos así, ¿no? Ay, qué bello, Jimbo, porque hoy arrancamos el programa con I Will Survive, con Sobreviviré y Gloria Gaynor, y nos demoramos como 20 minutos hablando de la canción, y una canción que viene de 1978, yo creo que hoy es más importante ese mensaje, ese mensaje. Ay, algo que me sorprendió es que este es tu primer EP con un sello discográfico, no sé si estoy mal, y el sello discográfico es jueves, es decir, tú siempre has sido un artista independiente, ¿por qué tomaste esta decisión? ¿Qué fue lo que te sedujo en esta vez como para decir, voy, entro? Bueno, mira, antes había tenido algunos materiales con otro sello independiente, que es el de Trécorce en México, pero es un sello, pues como de amigos, ¿no? O sea, no le resto seriedad al proyecto, pero es un pequeño sello que trabaja de manera muy underground, y ahora, pues yo enamorada del proyecto de Sello Jueves, porque es el primer sello discográfico de mujeres en México, es un sello discográfico que pretende cambiar el paradigma de trabajar de manera mucho más horizontal, de manera mucho más justa con las y los artistas, bueno, en este caso con las artistas, porque es un sello de mujeres, y además no está enfocado en un solo género musical, sino que, de hecho, yo soy la única rapera, tenemos todos los géneros que te puedas imaginar, muy diverso, y colaborativo también, entonces está precioso, ¿no?, que estamos haciendo cosas muy distintas, me enamoro de eso, y también la posibilidad de cambiar las cosas, aunque fuera paso a pasito, poco a poquito, pero pues sí, lo estamos haciendo diferente, y eso está increíble. Ahora me quedé pensando, oyéndote hablar del tema feminista, ¿no?, el rap propiamente, digamos que uno lo escucha más protagonizado por hombres, cantado por hombres, y me pregunto si de pronto también tu lucha feminista tiene que ver con este querer protagonizar también, y estar presente en la escena del hip hop. Claro, un montón, por lo menos por la visibilización equitativa, y es que, mira, yo te cuento que a inicios del hip hop en Estados Unidos, que es donde surgió esta cultura, este género musical también, hubo muchas mujeres desde el principio, pero totalmente invisibilizadas, entonces es increíble cómo pilares de la cultura hip hop que tuvieron que ver con, por ejemplo, la primera fiesta que tuvo el nombre hip hop, que realizó que, digo, perdón, DJ Kulhek, lo hizo porque su hermana era DJ antes que él, y ella fue la de la idea de la fiesta, pero a ella no se le nombra en los libros, ¿no?, y entonces, como que está pasando aquí, siempre hemos, ha habido muchas mujeres, quizá no más en número, ciertamente, pero siempre hemos estado ahí haciendo cosas importantes, y no se ha visibilizado, entonces además es súper importante hacerlo, no solo en el hip hop, en el rock también, o en la música, ahora es muy común ver estos festivales, y estamos contando cuántos proyectos femeninos hay, y el que tiene más tendrá un 30%, y es uno entre 10, entonces, bueno, en toda la música creo que es algo que se tiene que trabajar, la visibilización, porque, pues sí hay mujeres haciendo música, pero no tienen lugar visible. Aquí estuvo Delfina Deep Hablando de un festival de hip hop Lo mejor de hip hop en Colombia Y ella le dijo No hay una sola mujer No sean descarados No, pues ven, yo ya no quiero que me inviten a mí Yo quiero que reflexionemos Y no pueden invisibilizar A las mujeres Y eso es bien importante Sé que suena esto ofensivo Pero México es muy machista Y lo decimos Porque es que Colombia Y México es que somos más que hermanos O sea, nosotros aquí nos saludamos De qué onda, güey Pero desde, no sé, toda la vida Vicente Fernández, Cantinflas Nosotros hacemos los chistes del Chavo del Ocho Los doblajes, o sea, somos muy, 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 muy mexicanos Nos sentimos sumamente mexicanos Y pues aquí somos muy machistas Muy machistas Esa pelea como la ha dado Qué triste, qué triste que nos hermanemos en esas cosas Pero bueno, también nos hermanamos en otras Muy bonitas, ¿no? También, no solo en esas Pero sí, o sea, México Yo te puedo decir con certeza Como dato científico Que es un país donde hay Aproximadamente nueve feminicidios al día Al día Entonces, pues sí O sea, son países donde Es urgente tocar el tema Donde es urgente cambiar las cosas Es urgente detener la violencia Que ya es sistemática O sea, no es un caso aislado Es una cosa que forma parte de nuestra cultura Entonces, matar mujeres forma parte de nuestra cultura Hay que hacer algo, ¿no? Por lo menos con la música hay que denunciarlo Hablarlo y cambiar sensibilidades Sí, y te quería preguntar algo Porque que me sorprende mucho Es que cuando uno tiene una conversación de esas Es como, ay, pero es que esas feministas Así que son canzonas, ¿no? Ay, qué lora Pero es que de verdad Los feminicidios no es un chiste O sea, es que cómo se puede llamar algo como feminicidio O sea, no más el origen de la misma palabra Da escalofrío Da dolor, da dolor, da dolor Entonces sí me parece muy importante De verdad que El feminismo Ya dejemos de satanizarlo Absolutamente O sea, y también entender Creo que lo básico de todo esto es Comprender que así como dicen los zapatistas Que tendríamos que ser un mundo Donde quepan muchos mundos En el feminismo caben muchos feminismos Y cada individuo tiene una idea Lo importante es ser sororas Es decir, respetar las ideas de todas No tenemos que ser idénticas Tenemos diferencias entre nosotras también Pero hay que dar este ejemplo de Bueno, yo respeto todo lo que dicen todas las demás Tengo mi lucha Que es personal Y entendiendo que pues también va a haber cosas En las que no estamos de acuerdo Y que también el feminismo ha tenido errores Claro que sí Y que hay mujeres que tampoco son chidas Pues claro que sí Porque somos seres humanos Es como parte de la vida Que haya cosas lindas y malas Pero bueno, el feminismo per se Creo que es una lucha re importante Quindom EP Ya tiene tres cortes, ¿no? Tres sencillos Cinco ya Ah, ya tienes cinco Qué bueno Me gustaría que nos contaras un poco De cada canción Porque digamos que Si el título reúne tantas cosas Me imagino que cada canción Será muy especial también Pues sí, mira Los cuatro primeros tracks Hablan de cuatro historias De cuatro mujeres diferentes Súper distintas La primera que es Quindom Es una canción súper autobiográfica Y habla como de la lucha Y de mi camino En el hip hop como mujer Cosas que nunca me había atrevido a decir Y que a lo mejor dicen Bueno, pues No es que tu historia sea tan trágica Bueno, no Pero atreverse a decir las cosas No es fácil Entonces también es una invitación A todas y a todos Que hablemos Que nos limpiemos Que sanemos A través de cualquier actividad Que nos guste En mi caso es la música Después vino una historia Que se llama Mass Likes Donde la protagonista No tiene un nombre Pero es una historia Tipo Black Mirror Donde la peor tragedia De esta chica Es que se le acaba La pila del teléfono Y su vida gira en torno a eso Lo cual es bastante triste Y trágico también Sí, ¿no? Esa es la segunda historia Yo creí que cuando se te acababa La pila Era como una metáfora De como que se acaba La energía a ella Energía Pero no Era la pila La pila Es lo triste Y que a todos nos pasa un poquito ¿No? Un poquito eso De estar ahí viviendo Esta vida virtual Aquí, aquí nomás En un medio de comunicación Estamos pendientes De cuántos likes tenemos En nuestras publicaciones Qué raro Cómo nos va Que ese programa nos siga No sé qué Sí, sí Claro Que la reflexión también Es un poco como Bueno, es que es verdad Que también ahora Esa es nuestra vida Y el multiverso También lo habitamos Entonces, ¿cómo llegar A una relación sana Con todo esto? Pues no lo sé Pero es el cuestionamiento De la canción Y pues se pone ahí El tema sobre la mesa ¿No? Después viene Me Voy Que es una historia De una chica adolescente Que huye de su casa Por la precariedad que vive Y pues que también Es algo muy común En toda Latinoamérica ¿No? Esas cosas pasan Y se vienen historias A veces trágicas A partir de esto ¿No? Y este La última historia Es una historia Muy dura Quizá la que más Me duele contar Pero es Mercedes Que habla de La trata de personas Que sucede mucho Ahí en México Sobre todo con chicas De una ciudad Que se llama Tlaxcala Pero también sucede Mucho con Colombia ¿No? Hay muchas víctimas De trata de personas Colombianas en México Y es una cosa Súper triste Se llama Mercedes Porque hay un barrio Que se le dice Bueno, es la Merced Pero se le dice Coloquialmente la Meche Que es un barrio Donde se da mucho esto Y se ve mucho esta actividad Y pues bueno Es una historia Súper trágica Esa es la cuarta historia Y la quinta canción Es una canción Que se llama Medicina Y que es una canción Que precisamente viene Como a curar Un poco todas estas heridas Que se van revelando En las canciones anteriores Y pues bueno Creo que todas y todos Tenemos medicina En los ojos de alguien En alguna persona querida Siempre existe algo Que no es un medicamento orgánico Ni en algo para tomar Sino la humanidad ¿No? Y creo que también hace falta ¿No? No solamente pintar Las cosas horribles Sino también decir Tenemos cosas buenas ¿No? Y para mí la música Es medicina Y para mí Hay personas Como mi hija Que es medicina Como mi pareja Que es medicina Mi madre Que se yo Mis amigas Mis amigos Y hay que valorarlo Y cantarle también a eso ¿Tú eres madre? Sí Tengo una hija de 11 años Ya Julia Sí Te ayudo un poquito Lo digo porque Uy estaba escuchando Me voy Y yo decía Es que es un adolescente De hoy De hoy De esa generación Yo decía ¿Con quién había hablado? ¿Cómo habrá hecho ese trabajo También ahí Para hacer esa creación artística Para ser tan real? ¿Algo de tu hija Te dijo ahí Como mi Pues mira ¿Eso es lo que sentimos Los adolescentes? La veo crecer Y está todavía pre-adolescente Todavía tiene sus rasgos De niño Cosas que Todavía uno se goza De ver Como estas cositas de niños Pero va para la adolescencia Y lo hice un poco pensando En lo que yo vivía En la adolescencia Y también tengo mucho contacto Con adolescentes actualmente Porque yo trabajo El hip hop De manera integral Doy talleres A veces Muy seguido Soy juez de concursos Trabajo mucho En la universidad En la UNAM Allá Que también yo estudié ahí Y entonces ahí Tengo contacto Con gente súper joven Y me doy cuenta De las historias que viven Y estoy ahí En las escuelas Y pues lo vivo también De alguna manera Y sí Me sorprende Pues todos decimos Que todo tiempo pasado Fue mejor Y que cuando nosotros Éramos jóvenes Las cosas no eran tan malas Eso pasa Pero es que yo Yo en serio Lo siento ahora Súper duro Como el presente Que les ha tocado vivir A los adolescentes De hoy Es súper duro Y sí Dan ganas De salir corriendo De casa Y es triste Sí Son muchos los problemas Cosas que nosotros A que lo hemos hablado Hasta en chiste Antes no hablábamos Ni siquiera De nutrición Eso no nos tocaba La salud mental Ahora estamos pendientes Antes Para nada Normalmente Cuando hablamos Con un artista De hip hop Les preguntamos Lo mismo ¿Un artista Siempre tiene que ser Un activista? ¿Tiene que tener compromiso? Mira Esta es una visión Muy personal Y seguramente Muchos dirán que no Pero para mí Por supuesto que sí O sea Ser artista Y no solo de hip hop El arte es para sensibilizar El arte es para sanar Por supuesto Que también para entretener Porque qué feo Hacer música Que sea siempre Sería y regañona Yo creo que por ahí No va la cosa No es sano Pero por supuesto que sí El arte para mí Tendría que ser siempre activista De un modo u otro Sí Concierto el día de mañana Emocionados 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 Pasado mañana Pasado mañana Pasado mañana Ya me espanto Dije Ay, fue mal Yo por acá tenía 10 y 11 Oye, aquí estamos ¿Estoy mal? Ah, ya Ya, te explico Te explico Teníamos Teníamos algo programado En Medellín Que yo me bajé De ese barco Porque por las elecciones Se tardaron mucho En confirmarnos el lugar Y entonces yo pensé Miren, tengo tanto que hacer En Bogotá Porque estamos trabajando En otro proyecto Muy lindo Que si me permiten Contarles muy bien Claro que sí Tenemos la suerte De tener una beca De ver músicas Ah, qué lindo Sí, estamos súper contentos Porque podemos hacer Lo que queramos Y nuestro proyecto Es una fusión De música mexicana Con folclor colombiano Que aquí está conmigo Copayan Que es con quien Estoy haciendo este proyecto Y entonces estamos fusionando Y entonces estamos fusionando Música mexicana En particular Urbana Con folclor colombiano Él es el responsable De esa parte Porque pues Yo no le sé tanto Y estamos aquí también En busca De algunos instrumentos Y cosas que queremos conseguir Entonces dijimos Bueno Viendo que está siendo complicado El toque de Medellín Vamos a aprovechar Para avanzar Con ese proyecto Y ver músicas Y lo que sí Es que el sábado Tenemos un gran concierto Aquí en Bogotá En La Roja Donde va a haber Otros artistas Que para mí O sea que a mí Me vuelan la cabeza ¿Quién va a ser? Edson Belandia Ah, fantástico Que es fantástico Sí, o sea Hasta allá Llegó a mis oídos Ahí a México Y me encantó Está un grupo de mujeres Raperas Desde Barcelona Tribade Que es un grupo Las chicas son muy jóvenes Pero tienen mucha experiencia Y le están dando durísimo Entonces como Guau Va a estar también Quien más va a estar Bayitán ¿Se acuerda usted? Vayan Si quieres hablarnos ahí Los machetes Ah, ya Si quieres hablarnos ahí En el micrófono Faulosos también Los machetes Que Hola, vayan Ahí estás Ahí te escuchamos perfectamente ¿Qué más? Yo recuerdo los machetes Y ancianos deliciosos Ancianos deliciosos Ancianos deliciosos Que yo no sabía Pero estas agrupaciones Tienen miembros De otras agrupaciones Con bastante trayectoria Entonces tengo muchas ganas De ver ¿Qué está pasando ahí? Ancianos deliciosos Deben tener 40 Yo creo O sea, de ancianos No creo que tengan nada O si no Yo también soy anciana No, no, no Acá somos contemporáneos Somos 13 Somos ancianos deliciosos Deliciosos Más ancianos deliciosos No, no El deliciosor Tiene que imperar ¿Cómo no? Vayan ¿Quieres complementar algo De la música Que estás ahí Mezclando Del folklore colombiano? Nada, gracias Gracias por permitirme ¿Cómo así? ¿Cómo así que la cumbia es de Colombia? Por supuesto, obvio No conocen los gaiteros ¿Qué es eso? Y yo no Esta gente Tengo que mostrarle esto Entonces Jimbo me paró bolas con eso Y como que compartimos ese aprecio Por esa cumbia antigua, tradicional Y vimos que era muy factible fusionarlo con dub, con reggae, con hip hop, con trap Y en eso estamos En toda Latinoamérica suena cumbia Pero aquí comercialmente no Es una paradoja del mundo, ¿no? Exacto Yo recuerdo esa película No estoy aquí, creo que Ajá, sí Y yo quedé sorprendido Eso es en un barrio de Monterrey Que se llama la Colonia Independencia Que es famosa porque a los Como a los Así como aquí hay metaleros Allá son cumbieros Pero le dicen los Colombia Ah, sí, sí, sí Es una absoluta belleza Fantástica Y qué difícil que es bailarlo Vayan, ¿te hiciste el esfuerzo por bailarlo como lo bailan? No, yo me quedo con la falda y las velas Pero por comodidad o por pasión colombiana? Por pasión Sí, por pasión, por pasión Es bien difícil ¿Te gusta la cumbia también? A mí me encanta la cumbia O sea, me fascina Y aparte se me hace increíble Nos hemos visto algún documental Usted más que yo Pero que habla acerca de cómo se dispersó la cumbia por toda América Latina Y cómo hay cumbia en Chile, en Perú, en México O sea, realmente se ha vuelto un lenguaje latinoamericano en general O sea, todas y todos hablamos cumbia Nuestra cumbia particular Entonces, claro que me gusta Y creo que sí es una vía de comunicación musical entre todas las personas de Latinoamérica Y aquí tiene mucha importancia también por el fútbol Por el fútbol está llegando mucho la cumbia villera En fin, ahí estamos llegando Claro, Argentina Sí, o sea, es que la cumbia O sea, de Colombia para el mundo Pero el mundo la adoptó Jimbo, y te preguntaba por el concierto Porque queremos saber, bueno, ¿qué vas a tener ahí? Bueno, ahí voy con un show pequeño No voy con todos mis músicos Porque pues estamos lejos Y no era fácil llegar hasta acá Pero bueno, por supuesto que va a estar Vayan Y vamos a tener la participación de un músico increíble Que, ¿cómo se apellida Ricardo? Me encantaría decir su nombre bien Ricardo Balaguerra Que también es DJ Pero también es guitarrista Toca con Resplandor Que es una banda de Vayan Porque Vayan es aquí Ustedes lo ven aquí muy discreto Pero pertenece a una banda de metal, hardcore Colombiana, legendaria Que es Resplandor Y pues bueno, vamos a estar tocando con ellos dos Vamos a tener unas invitadas especiales Raperas colombianas de Hueso Colorado Que son Naturaleza Suprema Que es de las primeras generaciones de raperas De aquí de Bogotá Y pues bueno, eso es lo que les puedo decir Y se va a poner muy bueno Así que cáiganle Tengo curiosidad de tu nombre artístico ¿Qué significa? Bueno, a ver, si lo pronuncio Como realmente se pronuncia aquí en Colombia Se oye feo Entonces aquí decimos Jimbo Pero en realidad es una palabra en otomi Que es una lengua ancestral de México Del centro de México Y significa corazón de maguey Entonces, pues bueno Yo lo tomé porque me empezaron a decir así Cuando era pequeña en la secundaria Se me quedó el nombre Cuando descubrí que quería decir Me encantó Me pareció súper lindo Tener un nombre en una lengua indígena de mi país Y pues ahí está Corazón de maguey El maguey es una planta Una cactácea Una cactácea Como muy parecida a la agave Con la que se hacen muchas cosas Se extrae la fibra para hacer tejidos Pero también se cocinan cosas Se hace licor Es una planta pues tradicional de allá Qué maravilla Pero vi entrevistas en México Que te hacían para preparar la entrevista Y siempre te dicen Jimbo O sea, la pronunciación es igual O si yo haría la pronunciación Me dicen Cada quien me dice Como se le pega la gana Y en realidad Aquí se oye raro Pero bueno En realidad se dice Jimbo Esa es la palabra Pero claro que he sido advertida Un millón de veces Que aquí se puede confundir A mí me gustó más Jimbo O sea, me gustó Me gustó porque Desde que tuvimos acá la entrevista Le decía a Paula Se me va a salir Era un chiste tonto Pero era así Me va a salir el Jimbo Porque Jimbo Como lo sentíamos Que se debía pronunciar Sí, claro Y con la X Se escribe con X Entonces pues sí Pero hasta de mis mejores amigos O sea, Flor Que es una de las personas Con las que trabajo más de cerca Me dice Jimbo Pero con una G Absolutamente G Ajá, exactamente Pero bueno Pues sí O sea, la pronunciación Original digamos Es Jimbo Ajá Sí Pero díganme como quieran O sea, ya Y hasta si suena feo Pues qué le voy a hacer Pero mira que nosotros Ya tuvimos eso Con una estrella De la música adolescente Como Chucha Y con Chucha No tuvimos ningún inconveniente O sea Acá pues No sé si en México O sea, igual Pero es como el mar olor Sí Y está bien O sea, todos cuando decíamos Chucha Nada No me imagino Cómo respondieron a Chucha En Chile En Chile Allá si es una mala palabra Sí, sí Pero yo me imagino Que no Que será La vagina de la mujer Sí Pero dicho de manera muy Sí Sí, claro Sí, claro Muy respectiva Muy vulgar, sí Pero bueno, no Me gusta mucho Yo sé que no te va a gustar mucho La pregunta Pero te la quiero hacer ¿Cómo vas a estar vestida? Porque creo que Con tu ropa También tienes Una forma de comunicarte Con el público Me encantan las trenzas Son una maravilla Bueno, así uno evita Tardarse mucho Porque dura varios días El peinadito Entonces así uno evita La peinadera diaria Muy buen consejo No sé, todavía no sabemos Qué vamos a hacer Pero sí, definitivamente De unos años para acá O sea, siempre he creído Que la manera de vestirse Es una manera importante Para expresarse Y no nada más De que se vea bonito o feo Sino que estás comprando Te estás poniendo Productos locales Estás apoyando A diseñadoras Diseñadores locales O no Estás consumiendo Cosas chinas Que empobrecen A todo el mundo Y que tampoco son buenas Ni para los chinos Es decir Son cosas que a mí me importan Entonces, mira No sé ni todavía Qué nos vamos a poner mañana Pero seguramente Le vamos a buscar algo divertido Y sí Para mí siempre ha sido Importante expresar Por medio de eso Y también No siempre seguir Solamente el cliché De cómo se debe De vestir una rapera En 2022 ¿No? Como que también Eso siempre O sea, un día He salido de pronto Con un vestido Y hasta Vallita Me dice Bueno, esta parece señora Pues soy señora también ¿No? Entonces como que Pues sí Lo que se me antoje Está bien, ¿no? Sí Sabes que He estado pensando Cantar rap Es muy difícil Aquí hay un grupo Que se llama Los Petit Fellas No sé si lo Bueno Y ellos hacen Algo de rap En sus canciones Y he tratado De aprendérmelas Pero es muy difícil Quiero preguntarte ¿Qué se necesita Para cantar rap? Es que Mira, lo mío Es memoria selectiva Porque O sea, no me acuerdo De cosas muy básicas Y pero de mis rap Sí O sea, tengo una buena memoria Con mi rap No sé Será que lo practico Desde hace mucho Definitivamente Es un ejercicio mental Y creo que es algo bueno Que uno siempre tiene que hacer Es como hacer rompecabezas Como cualquier cosa Que mantenga tus dos hemisferios Ahí conectados Entonces definitivamente Creo que por ahí va No es la práctica Es hacerlo siempre Por el lado de la memoria Pero por otro lado Pues claro Se necesita dicción Se necesita conocer bien Los tiempos Y ya luego Pues claro Estudiar un poquito De música No le hace mal a nadie Porque Porque finalmente El rap Por muy rap que sea Y se acerque A un género literario Es decir, lo escrito Pues también es música Entonces pues aprenderle Un poquito a la música Y meterle también atención Por ahí Se me hace importante Porque con el paso De los años Uno se empieza a aburrir De hacerlo todo igual Y ahora que me pones Ese ejemplo a Petit Fellas Pues me llama la atención Porque es un grupo Como bastante versátil Y que no es nada más Como la cantaleta La taca, 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 taca Sino que también es muy melódico Y tienen muchos elementos Musicales más interesantes No es peyorativo para nada Porque a mí también Me encanta el rap Que está hecho un loop Que todo es igual Tiene también su magia Pero me gusta esto otro también Y es un poco más Lo que yo quiero explorar Entonces eso Sí No, pero es que nos sorprende mucho Porque recordamos aquí Cuando tuvimos a Ali A.K.Mine Entonces le decía Hey, ¿cómo vas? Y está nervioso Y está nervioso Antes del concierto Y me dijo Hoy no Cuando vaya a salir Dos minutos antes Sí Pero lo que más me afana Es aprenderme las canciones Del nuevo álbum Que son muy largas Yo estoy de acuerdo Y les voy a contar una anécdota Ali, si nos está escuchando Que no creo Pero bueno A lo mejor le resuena el oído Tiene una canción Con un gran amigo mío Que es un proyecto En el que yo trabajo Que es Aquila Mar Y tienen una canción juntos Muy linda Que se llama Más y menos Estuvimos aquí en diciembre Cantándola Y en efecto Ali estaba sufriendo Porque es una canción Que no canta siempre Porque pues es una canción En conjunto Y sí Lo vi sufrir Lo vi sufrir Para aprendérsela A mí me parece muy difícil Sí Aquí hemos tenido artistas Con la letra Con la letra Dicen Nunca la vemos Como David Bowie Nunca la veo Pero la quiero tener aquí O si no Se me va A ti también Te puede pasar eso Bueno A mí me parece muy difícil Hace una semana Yo tenía unos raps Que eran muy nuevos O sea Estábamos haciendo Un proyecto muy bonito Que les invito a verlo También Este 22 De este mes Va a salir un proyecto Muy lindo De la ONU Con ACNUR Que es el apoyo A los refugiados Internacional Y entonces Hicimos un concierto Muy lindo Online Donde estamos participando Varios músicos Incluyendo a André Echeverry Incluyendo a Rubén Albarral De Café Tacuba Y claro Hicimos covers Pero pues si era cover Yo quería rapear Entonces escribí Y pues claro Que me costó mucho Aprendérmela De dos días Así Pues la tuve ahí también Para leerla Pero bueno Todo está así Para invitarles A que el 22 Nos vean también En esa transmisión Tan bonita Vamos a estar Amorizando en todas Las redes sociales Se improvisa también Un poquito En medio del show ¿No? Ay pero poquito Fíjate que yo no soy Tanto el freestyle Yo soy muy de que me gusta Escribir las cosas Y tener O sea cuando no hay de otra Pues ahí a veces Claro Claro Para que salga Pues salió Pero sí Me gusta a mí Aprendérmelas Escribirlas Con cuidado ¿Tienes alguna Que recuerdes ahora Para que no la cantes acá? ¿Se puede? Sí Sí, claro ¿Quieres algo Algo de lo nuevo O no? Puede ser No sé si medicina ¿Quieres? Con eso arrancamos No mentiras No sé La que tú quieras Podemos rapear Un pedacito de medicina Si quiere Claro ¿Quieren? ¿Ya? Ok Sí, por supuesto La que quiera La que quiera Mentira Es en este juego Pandémico Donde se esquiva La muerte En ambientes bélicos Ricos y pobres Idénticos Hasta el final De la vida Seguimos siendo Egocéntricos Cientos de libretos Con finales Maquiavélicos Eco de la gente Multitud en el cemento Qué difícil Tiempo en soledad Perdí el aliento Fue el destino Que te trajo A mi encuentro Verte de frente En la luz Un milagro En tus pupilas Encuentro Descanso Tengo esperanza En lo frágil He visto flores Romper el asfalto Y el coro Dice Más o menos así Medicina Eres mi medicina Infalible Con tus ojos Me das vida Medicina Eres mi medicina Infalible Ah, qué maravilla Qué maravilla Haber compartido contigo Yo creo que podemos Seguir y seguir Y seguir Pero pues también Los oyentes se cansan Y lo más rico Es escuchar la música Así que Vamos a escuchar Mauro que alcanzamos A programar Yo te mando Si tenemos Quindon Solo programamos Eso, ¿cierto? No Pasamos medicina Y tenemos Quindon para cerrar Perfecto No, yo No te había mandado Más, Mauro No Bueno, entonces Ya te mando algo más Porque este es un álbum Muy cortico Yo tengo acá Me voy Me voy Y vamos también Con Quindon Para que la escuchen Para que la escuches En su P Cinco canciones Están en todas las plataformas Por favor Y boletas ¿En dónde? ¿Saben? ¿Sabes en dónde? Vayan a mi perfil De Instagram Que es lo que yo más uso Porque sí hay preventa Y creo que Aparte varias modalidades O sea, porque es la presentación De una cerveza Entonces como que Hay boletos que tienen Cervezas Otros que tienen Más de una Dos, tres No sé Hay varias Varias cosas Vaneras de comprarlo Entonces Chéquenlo Yo no tengo acá el boletín Tú lo tienes ahí De pronto si tienes El sitio Para que los oyentes Lo sepan Estrella Roja ¿Qué se llama? ¿Ahí lo tiene usted? Estrella Roja A ver Ahora yo les digo Que yo sí lo tengo Por aquí Me acuerdo que tenemos Diez en Medellín Once en Bogotá Once en Junio Entonces es el concierto Que nos está interesando ¿Cómo se llama el evento? El Acabose El Acabose Imagínense ustedes Con ese nombre Si no se va a poner bueno Tiene que poner maravilloso El Acabose Aquí está Miren Es la presentación De la Polaca En la Estrella Roja Que es la calle 66 Número 1745 Y boletería Hay un número A ver si alguien lo pesca Treinta y uno Cero Tres Uno Dos Seis Cuatro Uno Uno Otra vez Es que acá lo decimos Trescientos uno Entonces si quieres Arrancas trescientos uno Tres diez Trescientos diez Trescientos diez Ah perdóname Entonces trescientos diez Y así Trescientos diez Trescientos doce Sesenta y cuatro once ¿Lo dije bien? Sí Tres diez Tres doce Sesenta y cuatro once Sí Allá en México Cada quien le dice Como que le antoja ¿Verdad? No hay como una regla Para eso Pero ya aprendía Más largo Los números allá De teléfono Claro Más largo Ah ya 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 Vamos entendiendo Vayan gracias por acompañarnos No gracias a ustedes Jimbo Jimbo está bien entonces Como quieran Está bien Como quieran Por favor escuchen Esta gran MC de México Que nos trae su nuevo EP Y me voy Y me voy